¡Papalala! Agarrate, Catalina, porque aparte estamos hablando del agua. Ya vas a ver qué va a pasar con el agua. ¡Preparate! Bueno, bueno. Bueno. Primer desafío. Con manillo al dedo. Gran noche. Va para los chicos esto que nos miran siempre, todos los martes. Uno, dos, tres. A ver si podés. ¡Vamos! ¡Dale, Lucía! ¡Vamos, chicos, con todo! Muy bien, las chicas arrancaron. Rápido, rápido, rápido. Tiren el agua, rápido. Sin miedo a que haga volcar. ¡Vale, dale, chicas! ¡Soplen, soplen! ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy rápido! Vienen parejos. Los chicos están haciendo un poquito más rápido. Necesitamos más agua, chicos, vamos. Vaya tirando agua, ¿eh? Mientras tanto anda tirando el otro vaso, ¿eh? Vaya tirando. ¡Vamos, Lucas! ¿Cómo lo ves, Marce? ¡Ay, Pando Boble! ¡Parejísimo, parejísimo! ¡Parejo, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué agua! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Ah, pelota, pelota! ¡La pelota! ¡Poné agua, poné más agua, poné más agua! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más! ¡Ay, chicos! ¡Ay, se me fue! ¡Se le fue! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, que falta uno! ¡Agua! ¡Dale! ¡Aca, acá, acá! ¡Dale, poné! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Ay, no puedo creer! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡No, no puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Presionan! ¡Chico, chico, pará! ¡Qué pasó! ¡Marce! ¡Marce! ¡No, no! ¡Estaba todo dado para los chicos! ¡No me animo a pedir el Televín! ¡No puedo ganar vos! Para que tengas una idea Llevado a los chicos Cuatro o cinco vasos ¡Por supuesto! Tanto que agarré Me relajé y dije ¡Ya fue! ¡Y me quedé mirando allá! ¡Yo también! ¡Para hacer! ¡Para hacer así! ¡Y me ganan con la espalda y así! ¡Sí! ¡De alcohol! ¡Espectacular! ¡Espectacular, Marce! ¡La calentura de Sofriti! ¡Ah, Dios mío! ¡Esta recién empieza! ¡Hay mucho puntaje!